Esa es La Habana, esa es La Habana. La Habana del cine, La Habana de los teatros, La Habana de los parques y jardines, La Habana de los monumentos y estatuas. Cuidar el ornato de la ciudad, su limpieza, su decoro. La Habana es una capital, no una aldea. Y una capital de una gran nación, Cuba, es La Habana. ¡Qué bella mi ciudad!